El reto de ayer, pues fíjate que me fue bien, bueno la elección me fue bien, en el reto me sentí súper bien también, pero pues ganó un gol por algunos detallitos que me dijo Oscar, que no cuide el vestido, las arrugas, etc. Pero para mí fue una experiencia muy buena. Me fue mal, este, como que perdí, no sé, pensé poses bien simples y tontas. Me fue mal, este, como que no sabía que podíamos interactuar con el cubo, entonces hice poses así como que más simples y Oscar me dijo que me reí y pues, ni modo, espero serlo bien en el follow suit hoy. Yo pensé que no podíamos tocar las paredes de la vitrina, así, entonces mis poses fueron muy feas. Pues no, no me molestó que ganara Nicole, digo, pues ni modo, yo he ganado otras cosas, cada quien tiene que ganar algo. No, no me molestó nada porque se los merece, o sea, no ganó por su cara bonita o algo así, o sea, ganó porque hice un esfuerzo para ganar, así que está bien. No hombre, para nada, me benefició que ganara Nicole porque me tocó también ir al spa, ¿verdad? Y me quedé así, no, qué envidia, el spa, ella y Tracy, pero bueno, ni modo. Estuvo Delia, el spa, me encantó y pues me dio mucho gusto que le trajeran a su novio también. El arte de posar consiste, para mí consiste en verte como rara pero bonita. En lo que yo he vivido aquí, el arte de posar consiste en disfrutarlo mucho, en sacar esa pasión, esa expresión, en gozar lo que traes puesto, en sentirlo. Sentirte segura y estar consciente de cada parte de tu cuerpo y de tu expresión de la cara y saber de qué habla, o sea, de qué es el tema, conocer la ropa, todo eso. Lo más fácil, creo que, ay, no sé, no hay tantas cosas tan fáciles. Lo más fácil de posar, yo creo que es ser, que tienes muchas herramientas. Bueno, a mí se me hace más fácil tener algo en que apoyar, o sea, por ejemplo aquí el vagón del tren. O sea, tienes un brazo, tienes el otro, tienes la cabeza, tienes el cuerpo, tienes las piernas y todo eso. Pues no, no es fácil. Lo más difícil es encontrar armonía entre todas esas cosas, o sea, armonía que no parezca a tu cabeza la de otra persona y el cuerpo de otra persona, o sea, que se vea armonioso toda tu pose. Coordinar la expresión, el cuerpo con la cara y todo eso. O sea, se me hace más difícil como que no tener nada, o sea, posar al aire. O sea, se me hace más difícil como que no tener nada, o sea, posar al aire.